Hoy en la historia que sigue vamos a leer los invitados de mi hermana. ¿Pueden creer la última ocurrencia de mi hermana que hice a Luna? Resulta que mamá le pidió que hiciera una lista de invitados para su fiesta de cumpleaños. Ella cumplirá apenas seis años, yo en cambio tengo ocho. ¿Por qué tantos invitados? Preguntó mamá. ¿Le extrañaba que la lista superara el número de amiguitos que ella conocía? Es que agrega mis amigos invisibles, respondió mi hermana, como si nada. Imaginarios, la corregí. No, no son imaginarios, son invisibles. Yo solté una risita que duró un soplido porque mamá me dirigió a una mirada que me quemó el cachete. Y si son invisibles, ¿cuál es la gracia? Me atreví a preguntar. Seguro de que esta vez estaría de mi lado, aunque no volvió a lanzarme la misma mirada. Dijo, por eso mismo son especiales. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Que mamá creyera en amigos invisibles, esas son ideas de niñas de seis años. Entonces mamá dijo, tendré que encargar un pastel más grande. A lo que Casey Luna contestó, mamá, ellos traerán su propio pastel. Es que esto no me lo puedo creer. ¿Será invisible también el pastel? Pensé. Claro que esta vez no me atreví a preguntar. No fuera a ser que recibiera otra mirada quemadora de parte de mi madre. Cuando nos sentamos a cenar, yo miraba de reojo a mi hermana, tratando de ver algo sospechoso en ella. Nada. Se comportaba como si nunca hubiéramos hablado de sus amigos invisibles. ¿Ya se le habrá olvidado? Me pregunté. Pobre de mí, al día siguiente, otra vez con el mismo tema. Que este lugar de la mesa para un amigo invisible, que esta silla para aquel otro. Yo ni siquiera me atrevía a mirar a mi mamá. Me fui a la escuela, donde me olvidé de su fiesta y de sus invitados. Claro que al llegar a casa, ella se encargó de recordármelo. Cuando le conté a mamá que Alex, un nuevo compañero con el que yo jugaba en los recreos, había faltado ese día. Se llama Alex como mi amigo invisible, ¿eh? Dijo que hice luna asombrada. No puede ser, protesté. ¿Qué no puede ser? Respondió. Que se llame igual a mi mejor amigo. Alex es también mi mejor amigo invisible. Ah, sí, ¿y cómo se llaman tus otros amigos invisibles? Le pregunté de manera burlona. Alex es el único niño. Mis amigas invisibles son canela, chocolate... ¡Ya! ¡Basta! La interrumpí. Papá, que hasta ese momento se había mantenido sin opinar sobre el tema, levantó la vista del periódico y le preguntó a mi hermana. ¿Dónde viven tus amigos invisibles? En casas invisibles, respondió Casey Aluna. No me extrañó su respuesta. Me extrañó que papá también creyera en esta historia. ¿Qué les pasa a todos en esta casa? Esto es como la gripe que se transmite con el contacto. Papá tomó sopa con la misma cuchara que usó Casey Aluna el día anterior y entonces se contagió porque no existe otra explicación. A la mañana siguiente, al escuchar a todos hablar de lo mismo, quise llamar a la abuela que vive en otro país para advertirle que su hijo, o sea, mi papá, había perdido la razón. Que mi hermana creyera en amigos invisibles lo entendía. Apenas iba a cumplir seis años. Que mamá también lo dijera, seguro era para seguirle la corriente como lo hacía siempre que jugábamos. Pero papá nunca participaba en esos juegos. El domingo estuve esperando a que, como de costumbre, papá me llevara al parque a jugar a la pelota. Pero, ¿qué creen? Se le ocurrió que se quedaría en casa para pintar las paredes de la sala donde recibiríamos a los invitados. En especial, así lo dijo, a los amigos invisibles. Como imaginarán, esta historia me estaba empezando a fastidiar, por lo que decidí ignorar a mi familia. Hice como si no escuchara lo que decían. Me aguanté 15 minutos sin decir una palabra hasta que llegó mi tía Mónica a visitarnos. ¿Y de qué creen que se habló durante la comida? Pues de los amigos invisibles. Finalmente llegó el día tan esperado por Casey Aluna. Su fiesta de cumpleaños. Imaginarán que nunca llegaron sus amigos invisibles. Yo sentí una gran satisfacción. Pero luego me arrepentí porque noté que Casey Aluna le pegaba a la piñata sin ganas. Cuando se marcharon sus invitados, los de verdad, ella se metió a su recámara. Yo también me fui a mi cuarto y al ponerme en mi pijama me pregunté. ¿Habría entendido mi hermana que si no habían venido sus amigos invisibles era porque no existían? Con este pensamiento me dormí y tuve un sueño rarísimo. Soñé que me encontraba en el parque. De pronto, me sentía rodeado de una manada de perros invisibles que intentaban morderme los talones. Yo no los veía, pero podía sentir su aliento y escuchar sus gruñidos. Con desesperación intentaba huir y de repente desperté agitado. Cuando me dirigí al baño para secar el sudor de mi cara por el susto del sueño, escuché risas en la habitación de mi hermana. Me acerqué a la puerta y le abrí apenas lo suficiente para verla reír como si estuviera en un circo. Mientras un murmullo de voces llenaba el lugar, yo miré hacia todos los rincones de la habitación para descubrir con quién estaba. Una y otra vez me froté los ojos porque creí que seguía dormido. Pero no, no vi a nadie más. Sin que se diera cuenta, di media vuelta y me alejé rápidamente. No fuera a ser que yo también terminara creyendo que sí existen los amigos y mis hijos. Los invitados de mi hermana, de Eduardo Carrera y Leire Salaverria. Ediciones El Naranjo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!